No hay nada que impacte más en el desarrollo social de las comunidades que las vías de penetración. Los innumerables beneficios que estas representan permiten que los pueblos juntos con sus gentes progresen y mejoren su entorno habitacional. La iniciativa del gobernador del Cesar Plan Veal Caminos a Salvo ha dado los mejores resultados. 13 kilómetros de placa huella en convenio con Colombia Humanitaria, 125 kilómetros de vías secundarias y terciarias que han impulsado la productividad en todos los rincones del departamento. Y 175 kilómetros más, proyectos que iniciaron recientemente que además contribuyen a erradicar la pobreza extrema y a consolidar procesos de paz. Hoy podemos decir que a estas zonas llegarán los profesores, los médicos, los turistas y conjuntamente la productividad y se reactivará la economía. 23 kilómetros de nuevas rutas se están diseñando para entregar más beneficio a los cesarenses. Complementado con este plan, están los 1.044 kilómetros de trochas y caminos veredales habilitados con los bancos de maquinaria. En espacios públicos y pavimentos urbanos, Monsalvo Géneco también ha mejorado el entorno de plazas, de parques, de senderos y de entradas a municipios con la intervención de 674 metros cuadrados.